El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casahubón, se reunió la noche de este miércoles con más de mil personas que forman parte de los programas sociales que su administración instrumenta, con quienes compartió la cena de Navidad en el antiguo colegio de las Vizcaín. Muchas gracias por venir a esta cena porque ustedes son importantes para la ciudad, para el jefe de gobierno, para su esposa y para todas las áreas del gobierno que estamos aquí. Y lo que decimos lo hacemos. No nos fuimos a otro lugar, nos fuimos a uno de los palacios de la ciudad, a uno de los lugares más importantes. Y hoy ustedes van a hacer lo mismo y van a ser atendidos igual que si fueran los alcaldes de todo el mundo. Eso es igualdad. Que todos seamos iguales. Con el nombre de Vive una noche mágica de Navidad, esta cena se realizó por iniciativa de la esposa del jefe de gobierno, Rosalinda Hueso de Brato, y a la que asistieron primordialmente beneficiarios de los programas sociales de la capital, como el de niños talento, prepasí o adultos mayores. Una comunidad se construye porque todos somos iguales, pero tenemos que ocuparnos más de los que están en desventaja, de los adultos mayores, de los jóvenes que tienen que abandonar la escuela en muchas ocasiones porque no tienen recursos, de las personas con discapacidad, olvidadas y muchas veces en la situación más marginal de todas. En pocas palabras, lo que es importante es que todos somos iguales y que para que nuestra comunidad salga adelante necesitamos actuar, comprometernos para que nadie, nadie esté excluido, perseguido, olvidado o viva la pobreza o no tenga medicamentos y que no sea parte de una comunidad. Al finalizar la cena hubo música de mariachi y juguetes para los niños que asistieron al colegio de las Vizcaínas.